Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con nuestra saga favorita Crusader King 3 Royal Court en esta nueva aventura que está siendo, aparte de una de las más complicadas que a lo mejor he podido hacer en estos últimos tiempos, una de las más interesantes. Y es que realmente está siendo terriblemente complicado avanzar en esta historia, pero a la misma par es interesante, es apasionante porque cuanto más difícil te lo ponen, más gusta muchas veces. Bien, tenemos la posibilidad que he estado viendo, pero no, pero esto está también jodido por aquí arribilla, ¿no? A lo mejor aquí, a ver, aquí, este reino ha liado, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Está todo cogido, bien cogido, ¿eh? Si pudiéramos declararle la guerra a esta pobre tica, ¿no? Pero no, ay, qué pedazo de imperio, tío. Es que no podemos hacer nada, tío, nada, nada. Lo que viene siendo nada. A ver, estas islas de aquí, tío, estas tierras no son de nadie. No se pueden hacer. Me iba a hacer el rey de las islas, no, pero no, no se puede hacer, ¿eh? Bien, vamos a ver, vamos a poner una visualización. Es que, claro, es que si fuese que a lo mejor puedo yo atacar a este ducado, que fíjate ahí cómo está, pero es que son... Mil y pico tienen unos aliados que son terriblemente fuertes. Nada, nada, nada. Continuamos, continuamos con nuestra pequeña aventura, consiguiendo dinero y consiguiendo cierto... A ver, esta es mi cuñada. ¿Por qué? Porque este es lobo. Este es lobo, ¿vale? Y han tenido una hija, ¿no? Una sobrina. Esta es nuestra sobrina. De esta chica que, bueno, era una don nadie, ¿no? Venga, pues listo. Era una don nadie. Esta nos va a dar igual, como se llame, ¿vale? ¿Pertenece a nuestra dinastía? Sí, pero tampoco nos vamos a... Después, fíjate, la de la dinastía, que realmente nos interesa, que son a estas dos, y al final no vamos a elegir el nombre. No estamos eligiendo el nombre de este. De nuestra hija, sí. Y luego de sus nietas, nada. Bueno, va, iros por ahí. Bueno, bueno, es que se lleve mejor con nosotros. Y puedo ganar un dom. Ojalá luego ganáramos. Ojalá lo ganáramos. 62. Sin oposiciones. A ver. Aquí. Progresa bien. Pero bueno. Qué mala suerte, ¿no? Somos imparables. Jope, tío, pero qué mal. Al final no, ¿eh? Al final... Al final nada ha salido bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Contamos con una desgracia? Contamos con una partida de una serie de desgracias. Y esto al final, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos tíos? Su fuerza es superior, principalmente porque... ¡Qué pedazo de... 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 No se puede influir sobre una persona muerta. Chicos, de verdad. ¿Estos? Bueno, pero lo que más me sorprende de todo es... Estos de aquí, que tienen 1.600. Pero bueno, pero... ¿Qué cojones tenéis aquí metido, tío? ¿Qué cojones tenéis aquí metido? Vamos, si no llega a ser... Pues... No, es que encima es que tiene una doble alianza, tío. Ah, no. No, 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 no. Se podría romper, se podría romper. A ver. 5%. 24%. Y ganamos estrés, ¿no? A ver. ¿Nosotros qué edad tenemos? 42. Y este hombre tiene... 62. Esto se va... Esto se va a partir, ¿eh? Esto se va a partir. Hay que ser pacientes. Esto lo vamos a conseguir. Vamos a... Comprarlo. Sí, lo vamos a comprar. En cuanto salga la posibilidad, lo vamos a comprar. ¡Anda! ¡Ándale! Se están aquí sublevando. Se están sublevando en un territorio que no es suyo. 1.300. No está nada mal. ¿Vale? No está nada mal. Estamos intentando conseguir... Comprar... Diversas mejoras. De las ciudades y de todo, ¿vale? Levas. Mira, tamaño de la leva más 25%. Eso también influye bastante. Lo que pasa es que, claro, hay que tener bastante dinero. Ahora mismo creo que el dinero sí que lo vamos a gastar aquí. En tener este derecho. Y voy a explicar el por qué. Esta persona está ya chocheando un poco, ¿vale? Tiene 62 años aproximadamente. Morirá y será... Débil. Y aparte de que la alianza la perderá. A no ser que... Esta alianza... La tenga su heredero. No. Su heredero no está casado con nadie. Vale, vale. Ya está. Listo. Listo, listo. Esto, esto pinta... Esto... No lo voy a decir más. Porque al final la termino agafando. Pero vosotros ya me entendéis mis pretensiones, ¿no? Ha quedado claro. Pues ya está. Eso era lo que yo quería. Es que vosotros... Imaginaros... Que se me da... La posibilidad. Si lo tuviera... Si lo tuviera... Luego la posibilidad de empezar a... A joder... A este... Serían bastante altas. Serían bastantes altas. Joder, tío. Qué bien que les quedan las coronas a estos tíos cabrones, ¿eh? Es que, tío. Es que empiezas en una zona nueva. Promover la cultura. Bien. Ya no tienes... ¿Por qué promover la cultura? Pues riqueza, riqueza. La riqueza hace falta que nos den mucha riqueza. Has descubierto algo, Aziles. Ah, qué bien. Qué bien. Se están fascinando... Sobre el gobierno hereditario. Bien. Y la heráldica. Oh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Facción creada en contra de la mía. Pero, 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 pero... Bueno, pero si no... Si no soy nadie. Estos dicen por qué, por qué, por qué, una turba campesina, dice. Pero, ¿por qué? Pero, 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 ¿con qué razón me va, me va, eh? Quede un... Quede un control del condado menor. ¿Qué me estás contando, tío? El control que yo tengo. A ver, esta. A ver. Control del 100%. Y quieren un control menor. Yo qué sé, tío. Saqueador o temerario. Tirada de combate mínimo menos 4. Saqueador. Pero... Si es que no tenemos de esto, tío. Por favor, eh. Bueno, no lo vamos a dejar a este de gobernante. Así que... De... No lo vamos a dejar de... De comandante de ningún ejército. Por si las moscas. Ha creado turba campesina en contra... En contra tuya. ¿Qué hacemos nosotros, tío? Aparte que es que puede salir aquí un buen... Un buen ejército, eh. A ver, esto ya se va a comprar. 100. Adelante. Todo esto va a ser mío. Y... Gánate el favor de las personas. Mar puede casarse. Mar es mi hermanastra. Claro. Por lo cual me daría una alianza. ¿Te casas con quien tú te cases? 80. 72. 129. 122. 80. 64. 199. 107. 150. No hay nadie de verdad interesante en esta vida, tío. Poder de la alianza. Poder de alianza. Poder de alianza. Ah, pero tengo... Heredable, espérate. Ticatín. Heredable todos. A ver. Alianza en potencia. Esta es una buena alianza. ¿Y dónde está? Esta está aquí arriba. Es que está muy lejos, tío. Está muy lejos. Estos de aquí. 2.800. Muy lejos también. Las chicas sí que tienen más... Más... Tienen más posibilidades. Nepel. Muy lejos también. Vosotros. Me interesa más. Nada. Nada. Muy lejos. Estos. Estos. Espera, espera. Estos son estos. Uy. ¿Y están? Uf, tío. Y me van a llamar, eh. Me van a llamar. Hombre, lo bueno es que si, por ejemplo, le empezamos a caer bien o lo llamamos antes que ellos, la guerra la podríamos empezar a declarar. Vamos a dejarlo, ¿vale? Como tenemos aquí dos posibilidades, vamos a dejarlo, vamos a dejar que esta batalla... A ver, ¿cuál era la otra cosa? Puedes declarar la guerra a Raja. Sí, no, pero ya estás viendo tú que no merece mucho la pena. Venga, vamos a dejarlo. Aquí se están liando a tortazos. Que eso nos viene muy bien porque son... Es una batalla bastante interesante. 3.200 los atacantes. Oh, qué bien. Sí, 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 sí. Aparte que se han aliado. Sí, 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 sí. Esto viene muy bien, muy bien, muy bien, eh. 3.200 contra 2.000, sí. Aparte que es una batalla un poco tonta, ¿sabes? Que no tiene ninguna repercusión real, ¿no? Guerra contra la tiranía, pero no tiene ningún beneficio. Vale, sí, 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 sí. Vamos a tener suerte. Vamos a tener suerte. Entonces, vamos a ahorrar dinero porque luego posiblemente tengamos que... Tengamos una batalla, una posible batalla interesante. Ah, pues lo han hecho... Lo han hecho bicarbonato, tío. Lo han hecho bicarbonato, nada más que de buenas primeras, ¿eh? Lo han hecho bicarbonato. Al final no han sufrido ninguna baja ni nada, tío. Vaya desastre. Es que no tenemos suerte, de verdad, ¿eh? No tenemos ningún tipo de suerte. No me lo puedo creer. Una batalla que puede servir para esos aliados. No aliados, sino... Coño, que podríamos decir... Ah, pues mira, pues aprovechamos que ahora están... Que este territorio ya lo tenemos comprado. Venga, pues coño, baja. Y se ponen... En vez de 1.200, se ponen en 800. Se ponen en 600. Pero, coño, así de estas maneras, macho... Imposible. Imposible, tío. Todo es... Todo, todo es... Cuesta para abajo y... Venga, a hacer daño. Nada. Aparte es que están fulminándolos, tío. Fulminándolos. Heredero principal. Si a este le pasa algo... Si a este le pasa algo... Si a este le pasa algo... Se lo queda... Se lo queda el poder su hermano, tío. Gobernante vecino. Ya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo están las cosas, macho? ¿Cómo están las cosas? Complicadas. A ver, hombre. También sí es verdad que aquí... Tienen que tener un deterioro... De sus fuerzas. Yo creo que la batalla ya la han ganado, ¿no? Sí. Totalmente. Ya está. Ya se han peleado. Ah. ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos a estudiar... Vamos a estudiar... Esta posibilidad, ¿no? Si nosotros declaramos una batalla sobre los derechos de Samantha Kitana, que es tu esposa, que es mi mujer. Mi mujer. Vamos a estudiarlo bien. Esta es mi mujer. Y ella tiene unos derechos sobre el antiguo... Sobre estos dos. ¿Vale? El problema, ¿qué es? ¿Qué es? Que si yo, por ejemplo, lo hago... Por decirlo de alguna manera, que podríamos hacerlo... Porque la penalización de esto me daría un poquito igual, ¿eh? No puedes permitirte el coste de esta guerra. Así que recibirás efectos por declararla. Penalización de fama, tacatá. Además, debido a estos cambios, también... Pero... Bueno... Que no puedo hacerlo, tío. En definitiva, ¿no? No. No puedo hacerla. Me gustaría... Me encantaría, tío. Sería el momento ideal, ¿no? Pero no. No podemos. Ay, Dios mío, tío. Tenemos que seguir... Tenemos que seguir... Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y aparte, este, si muero... Vale, vale, ya ha cambiado el heredero. Ay, madre mía, tío. Y si yo me pongo aquí a comprarte algún territorio tuyo... Que sea un poquito independiente, no sé. Vamos a intentar quitarte algún territorio como este. La capital. Dentro de tres años. Ya sé que te vas a recuperar mucho antes. Pero bueno, venga. Por si ocurre otra desgracia de estas magnitudes. Realmente hemos conseguido ahora mismo... Dinero. Cuatrociento y pico, me piden, ¿no? Castillo. Quiniento y pico. Todo lo demás no se puede mejorar. Todo esto ya está todo mejorado. Marcialidad. Venga, conseguimos marcialidad. Y tenemos que irnos por la rama. O de supervisor o de estratega. Coste de causas veli. Menos 50%. Siempre viene muy bien. Velocidad normal. Nada. Todo esto es... Al final... Son cosas militares, ¿no? En el ejército, ¿no? Pero esto, temor, crecimiento del control... Mayor progreso al aumentar el nivel de... No lo sé. Bueno, así por lo menos nos cuesta bastante menos conseguir estos derechos. Conseguir estos derechos nos costará bastante menos. Este hombre no se puede morir, ¿verdad? Así por las buenas. Sería muy bueno esto. Todo esto le pertenece al mismo rey. Y es que esto es que... Fíjate tú. Bueno, es porque han contratado aquí mercenarios. Mil más. ¡Uy! Las cruzadas. Las cruzadas. Ya se pueden declarar. Nos pillan bastante lejos, ¿eh? Este hombre, al final, se ha hecho Maharaja. Este es el señor rey. Y tiene de aliados... Pues diría yo que estos... Que son muy poderosos. Y... No, es... ¿Dónde está? Estos de aquí, vale. Joder. Pues se ha hecho... Se ha hecho con... Se ha hecho con un buen territorio, ¿eh? Al final, este. No creo que le vayan a tocar las narices... Nunca más. Eso espero. Y nosotros seguimos aquí. Con nuestro señor... Que ya tiene 20 añicos, tío. Le ha crecido la barbecue y ya parece otra cosa, ¿eh? Ya tiene herederos principales y demás, ¿no? Nosotros también, ¿eh? Ojo, ojo. Hmm. Bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Continuamos, continuamos. Sí, sí. Mar ya se puede casar. Que esto era lo que nosotros queríamos hacer. Que al final lo íbamos a casar, pues, esta chica que tiene 17 años con este que tiene 22. Sí, yo creo que esto es bastante, bastante, bastante bueno. A ver, vamos a ver las posibilidades que tiene. Es. Este señor... ¿Nos estamos casando con cuál? Este tiene 27. Este es este. Sí, pero no vamos a ser cónyuge directa. Pero bueno. ¿Y este quién es? Su hermano. No, no vamos a acostar con este. No vamos a acostar con este. Dice que no. Venga. Ahora. Aceptamos. Es por una alianza ahora. Ahora nosotros también tenemos su alianza. Lo cual nos hace bastante... Bastante poderosos. Las causas Bélix también han afectado en el coste. Y ahora... Sí que podemos... Hacer pupa. Porque tenemos el prestigio... Y porque tenemos los hombres. Lo vamos a hacer, ¿no? Estos que han crecido aquí muy rápido. No, ahí aparte es que se han... Se han buscado unos aliados. Que donde están... Están ahí arriba. Entre que vienen y que no vienen... Les va a acostar... Le va a acostar un terreno, ¿vale? Los terrenos son de mi mujer. Que al final serán nuestros. Reclutamos nuestros ejércitos. Vamos a intentar llamar también... Unos aliados. 81, ¿no? Es que claro, no van a meterse en la batalla. Lo más seguro. Igualmente la batalla como va a ser. 1300... Vamos a intentarlo. Venga, va. No podremos contratar a unos mercenarios para ti, ¿verdad que no? Mierda, pensaba que pensaba, pero es que es verdad que no podríamos... No podríamos con ellos. No aceptarás. Tan feo soy, tío. Matricialmente, tío. Nada. Yo... Vale, ¿y si por ejemplo fuera mi nieto? No, pero no me estaría dando la... La alianza. A ver. Tío, tienes demasiadas alianzas. Estoy desesperado, tío. No puede ser. No puede ser que las partidas me estén saliendo tan, tan, tan rancia, tío. De verdad, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me esté saliendo esta partida tan rancia, tío. Porque, a ver, ¿qué poder me están dando estos? Aparte que gasto 750, pero ¿tú te crees que yo...? Para 81 soldados, ¿tú crees que yo...? ¿Cómo yo explicar esto? Es que no me sale ni a cuenta, tío. ¿Y estos son? ¿Qué son? Al final son 700 y nosotros somos 1300. Al final, ¿qué es lo que pasa? Mejor comandante y más soldados. ¿Esto se puede solucionar de alguna manera? En plan de... ¿Me puedo elegir a mí? Probablemente pierda. Espérate, que vamos de mejor en peor, ¿eh? Y esto es más equilibrado. Y no hay nadie mejor, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! No... Vamos a ver. Pensándolo bien. Yo como persona que puedo tener aquí con Cubinatas... Poder de Alianza... Esta, ¿dónde está? Que están todos lejos, tío. Pero... ¿Me darían el número? Me interesaría saber si me dan el número, tío. 800... 200... 200... 150... 96... 80... Pero, tío, ¿en serio? Entonces, la mejor sería esta. Por una alianza de 800. Vamos a... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Está muy lejos, tío. Esto, los enemigos han aliado, por lo cual ya somos 1300 frente a 1250. Estamos muy... Estamos muy... Muy equilibrados. Entonces... Esta batalla a lo mejor la podemos ganar. Es que va a ser decisiva. Pero si se unen sus aliados, que son 500, junto con estos, ya sí que de verdad que no nos podemos olvidar. Entonces, sus aliados, ¿dónde estaban? ¿Estaban muy lejos o no? Llegan en cero coma, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? No tengo dinero ni para... Nada, tenemos que jugar. Venga, nos la jugamos, tío. Formamos una alianza, paramos aquí los motores. A ver, tú, ¿cuántos? Por 75, por favor, ven. A ver, ahora sí que lo empezamos. Si lo empezamos a perseguir, a lo mejor defensa en colina y todo eso, tío. ¿Cómo empezar ahora ya con tonterías de estas? Si atacamos la capital o si atacamos a los otros antes de que vengan. Es que a lo mejor los otros... Aquí están. Vale, van a irse hacia el mar. Me hace falta que me vengan mis aliados, tío. Que esto es, de verdad, esto es angustioso, ¿eh? Excelente. Aparte de que ahora que también hay que elegir... Vamos a ver. Y si nos vamos directamente aquí, a la capital... Que nos van a intentar atacar, tío. Vamos a ver si lo intentamos... Mermar... A este ejército de aquí. Mejor comandante. Nada, se van a ir con... Ya se han juntado, ¿vale? Entonces, vamos, vamos a quedarnos aquí. Vamos a esperar a las otras tropas. Porque supuestamente somos casi mil más. Somos casi mil más. A ver, aquí están los 800, que estamos esperando. A ver si somos capaces de... De unirnos. Nos van a hacer un rodeo. Espérate, vamos a meternos... Territorio neutral. Un poquito por aquí. Sí, es que nos pueden hacer un... Ojo, que van hacia ellos, ¿eh? Bueno. Vamos a pararnos un momento. ¿Qué territorio? Es que todo es costa. Entonces nos pueden sorprender, por cualquier lado menos, en la capital. Vamos a intentar atacarles a la capital. No me jodas. Qué mala suerte, tío. De verdad, es que no me lo puedo creer. La mala suerte que estamos teniendo. Aquí están nuestros aliados. ¡Vale! Venga, vamos. ¡Vámonos! Tío, de verdad. Chicos, venga, búscate con otro. Esto... Yo ya no sé de dónde buscar más aliados, de verdad. A ver, tú estás casada. Estos son nietos. Esta es mi nieta. Que tampoco tengo poder sobre ella porque está casada. ¡Ay, qué ganas de llorar! Me están entrando, tío. Poder de alianza ya no me sale ninguno, tío. Dios, qué triste, tío. Qué triste. Dios, por favor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. En mis batallas. Nada, nada, nada. Tenemos que huir como cobardes, tío. No tener bajas. No vayas a... Aquí, aquí. Vale, vale, vale. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Venga. Los dos juntitos, ¿vale? Si nos mantenemos los dos juntitos, aquí. A ver, ¿cuántos somos? Es que aquí vienen los otros. Espérate. Ofrecer paz. No me dan... Me dan ganas, eh. Probablemente pierda, pero sí es imposible que pierda. Ah, bueno, va. Pero espérate. No pasa, no pasa. ¿Cuántos somos? ¿Dónde están? Somos dos mil y pico frente a... Si somos dos mil. Dos mil frente a... Pero claro, estos también están viniendo aquí. Venga, vamos a ver si los pillamos en... Nada, tío. Mira, que no vamos a poder. ¿Se van a juntar? ¡Qué ganas de llorar! Por favor, qué ganas de llorar. Vamos a ver. Si nosotros conquistamos... Si nosotros conquistamos... Rojana... Es que yo ya también me lío aquí con... Esto, esto, esto son... Estos son señoríos, ¿no? Vale. Entonces, tengo que atacar aquí y aquí. Chicos, venga, vamos. Ah, encima con... Bajas. Chicos. Por favor. Qué depresión. Qué depresión. Al final perdemos, tío. Con bajas. Con bajas. Venga, con bajas. ¿Cómo va a ser esto, tío? Igual. A ver. Otra alianza más. Otra alianza más. Va a formar aquí. Me vaya a fulminar. ¿Y estos qué están haciendo aquí? ¿Estos qué están haciendo? Vale. Vale. Vale, 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 vale. Están atacando sobre el derecho... De Ruknú. Vale, vale, vale. Venga, vamos. Vamos. Vamos a apartarnos. Vamos a apartarnos un poco. Sobre esta batalla. Entonces. Ellos quieren este territorio. Yo se lo doy encantado. ¿Vale? Si me ayudan. Si me ayudan. Yo encantado. Flor puede casarse. ¡Oh, jol! Flor, ¿quién es? Espérate. Esta es mi hermanastra. Sí, 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 sí. Una alianza de 1300. ¿Dónde vives? ¡Uy! ¿Quién es? Acepte. Acepte usted, señor. Vale, a ver. Paramos, 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 paramos. Llamamos a este último. ¿Vale? Que nos dan el número ya. Este ya sí nos está dando el número ahora mismo. ¿Vale? Ahora ya sí que podríamos ganar. Por supuesto que me uniré. Ahora ya sí. Ahora ya somos 3200. Bueno, seguimos sumando 1.000. Seguimos sumando 1.000, ¿eh? Que tampoco estamos consiguiendo nada del otro mundo. ¡Oh, qué complicado todo, eh! Venga usted. No vaya por ahí. Por ahí se la juega. Ya se lo digo yo. Anda. Vale, aquí. Facción peligrosa. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Veremos, a ver. Que al final nos metemos en doble y triple batalla. Esto sería muy bueno que aquí estuvieran tocando los huevos, ¿no? Sí. Aquí, aquí. Puntitos. Aquí, señores. Aquí, o si nos decantáramos, dice que sería, ¿qué pone, qué pone? Que lo veo todo yo aquí muy mal, ¿eh? Muy negro. Bueno, aquí no están todos. A ver. ¿Me seguiríais? En la batalla. Ojo, que se cagan, que se cagan. Ojo, que se cagan. Ojo, que se cagan, eh. Pero, ¿qué mierdas pone aquí? Que no lo veo. ¿Qué pone aquí? A ver, ¿qué pone? Joder, no me jodáis, tío. Y así no puedo saber si ganaría o no ganaría. Extra de dificultad, ¿no? Esto sería... Hombre, es que se supone que nosotros somos 3.000. Cerca de 3.000. Se supone que ganaríamos, tío. Formamos una alianza. Nosotros vamos ganando. Bien, 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 bien. O hemos perdido, ¿no? Hemos ganado, hemos ganado. Qué susto. A ver, y estos que son pocos, ¿por qué? Porque también vamos a tener aquí problemas, ¿no? No. No vamos a tener ningún problema. Aquí tendríamos que estar ganando. Y a propósito, estos de aquí... Estos de aquí los tenemos que echar, ¿eh? De alguna manera. Esto, esto nos interesa. Que se entretengan aquí y que tengan pérdidas. Nos interesa mucho. Y esto que también, pues mira, pues si lo consiguen... Y si nosotros conseguimos esto, también seguimos ganando. Lo malo es... Estos que también están batallando por aquí, espero que pierdan. A ver si vienen. A ver si estos de aquí... Hacen un poquito menos el mongolo. Y atacan... Es que no sé... ¿Con quién se están peleando? Con los aliados, parece ser, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir aquí con lo nuestro. Vale, aquí se van a estampar. Muy bien. Un mariscal. Del 10. Pues bueno, pues del 10. Aumentamos el control de dónde quieres tú que encontrar... ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Han atacado a esta zona de aquí. A ver. Veniros para acá, ¿eh? Nada, no. No, no, no. Quieren... Quieren... No sé lo que quieren. No sé lo que quieren hacer. A ver. Esto es importante. Es que no sé si voy a ser yo mejor comandante, ¿no? A ver. Habrá que tener cuidado aquí, ¿eh? A ver. Estos cómo van. Estos van ahora mismo, van perdiendo porque no tienen el control. Hay que dejar que esa batalla también se libre, ¿eh? Mmm. Eh... Mil. Hay que echarles una mano, ¿eh? En cierta distancia. Vamos a dejar que camine un caminito más. Ah, vale. Bien, 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 vienen, vienen, vienen. Ah, la han pillado, tío. No. Bueno, si nosotros tomamos este control... Es que vamos a tardar también muchísimo. Alianza expirada. ¡Oh, hol! Con estos. A ver, espera, 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 espera. Que se lía, que se lía. Que se lía, que se lía. Somos 2.800 frente a 1.200. Se supone que todavía tendríamos opciones y posibilidades. Mil. Yo ya no sé ni qué estaba haciendo, tío. Estabas consiguiendo algo. Eh... Sobre esto, ¿no? Noventa y seis. Yes. Why not. No te vayas tan lejos tampoco. No vayas a recuperarte. Estás intentando también otra vez. Va, pero nosotros conseguimos... Nosotros lo conseguimos antes. Lo malo es que estos se pongan también tonticos. Que este sería el problema. Que estos se pusieran tonticos. ¡Jamás! Bueno, chaval. Mira. No queremos aquí... Revueltas. No queremos revueltas. Queremos solucionar este problema. Queremos solucionar posiblemente este problema. Este problema lo van a solucionar bastante rápido. Vamos a quedarnos aquí mientras recuperamos ejército. Mira, mira, mira. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto. Esto era lo que hacía falta. Velocidad anda mal. Nah. Rapidez de movimiento más 15. Sí. Esto sí. Han perdido ahora mismo. Vamos a pararlo. Vamos a pensar un momento. Porque nosotros, si nosotros imponemos esta exigencia... Si nosotros imponemos esta exigencia, automáticamente se puede crear una batalla contra estos de aquí. Y eso puede ser un granito en el culo, ¿vale? Ahora mismo van perdiendo. Tenemos prisioneros. Hemos cogido de prisioneros, ¿no? Sí, pero era un prisionero. Hermana ha caído a prisionera. Mi hermana. No, ya. A ver, también tenemos que aumentar el control otra vez de este territorio. Urgentemente. ¡Seis años! Espera, 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 espera. Es que esto era menos, ¿no? Esto eran 23 meses. No... Bueno, eso va a ir aumentando. Lo de los seis años me interesa más. Es que podemos imponer la exigencia, pero el problema está en que... Si imponemos la exigencia... Y estamos en una batalla abierta... Y son 95 de prestigio. Podría llamar a un aliado para que me echara un cable. Lo hacemos. Porque... Yo creo que estos ya no tienen fuerza para vencerlos. Es que estos ya no tienen fuerza ninguna. Estos ya están en la... En la chusta. 133 soldados. Y... En su batalla... En su batalla... Que esta no es. Que es otra. Que es esta de aquí. Están... Bueno. Bueno. Son 1.200... Vamos a dejar... Vamos a dejar un poquito que el tiempo corra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos a nuestra capital. No, pero nos interesa... Que ganen... Que ganen... A los que hemos vencido, ¿sabes? Que es lo más triste de todo. Lo más triste de todo es eso. Que es que nos interesa... Nos interesa que ganen. No vayas a... A hacer sangre. Que están... Están pasándolo mal, ¿eh? No, van a ir, ¿eh? Nada, vamos... Vamos a tener que imponer... Vamos a dejar que estos se decasten. Lo máximo posible. No hagáis nada, tío. No vayáis. No vayáis. Dejad los que... Nada, tío. No... Es que no lo van a dejar. Así que venga. Vamos a imponer las exigencias. Vale. Y... Bueno, lo tenemos, ¿no? Al final. Venga, disolvemos. Pero yo creo que... ¿No vamos a tener la batalla, o qué? Pero no hemos ganado. A ver. Esto es de mi esposa. Nuestra heredera. Me... Me estoy... Me estoy... Me estoy cagando un poquito. Víjate, a ver. Sucesión. Tú tienes que ganar. Tú tienes que ganar también lo que te haya dado tu madre, tío. Vamos a ver. Yo... Esta es nuestra heredera. Yo aquí he liado. La de... La del santanquintinquínquínquín. Por una cosa. Y es una cosa muy simple. Esta tía, que es hija de mía, que yo tengo unos ducados, unos condados y mi mujer que ahora gobierna, es que gobierna ya sobre un ducado, aunque sea de este rey, ¿vale? Pero tiene. Ya... Ya tiene. Vale. Podemos inclusive... Podemos concertar matrimonio, no. Sino... Al contrario. Sino ser... Ser... Ser aliados. Y muy... Muy poderosos, tío. Venga, vamos a ver... Vamos a ver como... Alianza formada con la duquesa. Vale, vale, vale. Por eso mismo, ¿vale? Porque somos pareja. Vale, perfecto. Vale, vale. Y después, estos de aquí... Siguen estando en una batalla... Contra estos, vale. Que estos están en la... En la chustis. De la chustis, de la... De la chustis. Pero entonces, ¿mi mujer es la que está en batalla, posiblemente? No, tampoco, tampoco está en batalla. Yo no sé lo que van a ganar estos, ¿eh? Lo que yo sí sé es que... Como si gana así, al final soy yo el que... El que se va a quedar con el condado, ¿eh? Ya te lo digo yo. ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, que te pilla! ¡Uy, qué bien! Legado dinástico, vamos a irnos a la gloria, ¿vale? Ahora mismo, la aceptación por matrimonio... Esto nos va a venir muy bien. Por lo cual, bien. ¡Ojo! A ver, vamos a ver milicia. Destreza y eficacia de los caballeros. Estilo de la vida marcial. No, no me parece tan poderoso, ¿no? Me parecen más poderosos otras, otros. ¿Ves? Pero lo que viene siendo, por ejemplo, mi hija, mi heredera... Por mi parte, supongo que heredará esto, pero por la parte de su madre... Que es que es su madre, tío. Es que es su madre. No, no, espérate, espérate. ¡Uh! Espérate. Espera, 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 espera. A ver, estos son hijos. Y esta es... Y esta es madre, ¿eh? Esta tiene que ser su madre. A ver, ¿quién, quién, quién... ¿Ves? Mi hija, a ver. Heredera jugable de Ragnu... Sí. Es que estoy rayado, tío. Algunas veces no lo están poniendo demasiado claro. Y eso me está rayando mucho. A guerra de liberación. Mi señor... Que no sé quién es. Defensores. Atacantes. Están atacando a mi señor con 4.000 y 7.000, ¿vale? Están... Guerra de liberación. ¿Y qué significa liberación realmente? Para estos señores. Porque yo pensaba que a lo mejor ganaban algún tipo de independencia, pero no la ganan. ¿Puedes declarar violeta? Nature se puede casar. Esto es... Una hermanastra por la cual me pueden dar una alianza más. Cosa que vamos a aprovechar, ¿no? ¿Estos dónde viven? Estos viven lejos, ¿vale? Pero han venido, así que... Sí, sí. Violeta. Puedo contratar. Tengo pocos caballeros. ¡Hala! Ya tenemos una alianza próspera por ahí también. Haciendo pupa. A estos señores. Menos 34%. Pero lo que pasa es que realmente no sé... Sobre el RAJ. Derecho sobre el RAJ. No me interesaría. Porque... Se quedarían con esta parte del territorio. No se puede morir antes. ¡Ay, Dios mío! ¡No os peleéis entre vosotros! ¡Por favor! ¡Ciento y novecientos! Tío, pero no os metáis en estas peleas. Tío, por favor, os lo suplico, tío. No os metáis en estas peleas. No os metáis en estas peleas. Estáis viendo que... Vamos. No, tío. No hagáis esto, tío. Estáis... Es que está siendo esto súper injusto, tío. Está siendo... Está siendo súper injusto. Este hombre... Pero este hombre ya ha muerto. Este hombre ya ha muerto. No. No me hagáis esto, tío. ¿Cuándo se ha muerto este? A ver. El 5 de julio. 5 de julio. Y estamos... Es... En este mismo año ha muerto. Posiblemente en una de las batallas. Pero claro, yo pensaba que a lo mejor se iba a quedar bastante más debilitado. Y no ha sido el caso. Y esto... De esta llamada a la guerra... Dice... Contra la tiranía. Me dan muchas ganas de llorar, tío. Como defensor. Es decir, están atacando. Bueno, si están... Así decirlo, atacándola. Pierdo. Digo yo que ese tío. De verdad. No os dais cuenta de una cosa, eh. Pero, a ver. Si esto es mi señorío. Mi señorío. Esto es cosa de mi señora. Estamos aquí... Estamos contra... Un reinado que se está intentando quedar con todo esto. Mira. Y yo que tengo mil soldados... ¿Qué puedo hacer yo? Aparte de intentar aprovechar la situación... Y machacarles. A esto. Lo que pasa es que... Y a esto si me los cargo... Qué triste. Qué triste es todo esto, tío. Qué triste es. Pero, chicos... Bueno, no. Es que... Vamos a hacer yo creo que una partida un pelín más larga. Enemigos. 900. 100. No nos podemos permitir... No nos podemos permitir... No nos lo podemos permitir... Todas estas mierdas, tío. Porque nos estamos debilitando muchísimo. Mutuamente. ¿Cuáles son tus aliados, tío? Aliado con Capitán Bala del no sé dónde. No me digas que está... ¿Dónde está esto, tío? No me hagas risa, por favor, eh. No me digas... Ah, no. Es una compañía mercenaria, ¿o qué? Es una compañía mercenaria. Es que han contratado encima mercenarios, tío. No. Es que estoy... Es que estoy pensando en... De qué manera... De qué manera yo puedo... Ganar batallas... Sin perder demasiado prestigio... En el intento, eh. Estos... Que necesito que se hagan un poquito mierda, ¿no? ¿Y esto qué quieres que yo haga con tus 100 soldados contra 900 cuando luego nos vamos a tener que meter en una batalla contra otros 1000, tío? Es que no tiene ningún sentido. No os peleéis ahora, tío. Como, claro, esto es la realidad del juego realmente y esto es lo que pasa en la vida. Que es que te meten en una situación en la que dices... Luego vamos a salir todos perjudicados. Yo tenía una idea de grandeza y aquí se van a ir a todos a la mierda. Porque si yo declaro esta guerra, yo gano. Bueno, gano. Habría que verlo. Vamos a ver. Su fuerza militar es muy inferior. Sus aliados no tienen aliados. Solo gastamos 45. Y nosotros nos quedaríamos con este territorio también. Es que me interesa... Es que me interesa esto. Joder, tío. Vaya follón. Mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Qué follón más grande, tío. Aliados. A los más fuertes. A ver. Este, ¿cuánto me das? 2000. Y ahí que te gasto 75. ¡Hala! Ya tenemos el aliado. Reclutamos por aquí los... Pues veniros para acá, por favor. A ver. Y esto es que los tenemos que aceptar. Y a ver si vienen. Ahí van. ¿Van a luchar? No, se van a unir. Sí. Vaya aparición que te han metido, ¿no? Vente para acá y ya está. Vente para acá y ya está. Estos son una pérdida, ¿no? Por lo cual nos vamos a quedar aquí quitecito. Vamos a esperar a que vengan los... Los aliados. Y luego ya veremos qué es lo que hacemos. Dos batallas me he metido yo solo. Ahora ya sí, ¿no? Venga. ¿En serio? Vamos a tener problemas con... Tres mil soldados. ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, así parece que vamos un pelín mejor. Aquí hay defensa. Edificio defensivo, sí, pero bueno. Eso también lo evitaríamos en medida de lo posible. Mayor calidad. Ya. Chicos, a ver. Yo que me estoy quedando flipado, tío. No me lo puedo creer que... Tres mil soldados... Y aparte que es que ni siquiera tenemos... El beneficio de... Vamos, lo que viene siendo perderé decisivamente. Vale. ¿Qué se han puesto aquí en las costas, no? Vale, perfecto. Aquí... Ah, aquí también. Venga, va. Aquí también, ¿no? Nada, nada. Vamos a ir rodeando. Aquí supuestamente, aquí todo el mundo gana, menos yo, tío. Vamos a ir a por la capital. Menos 100%, sí. Contra la tiranía, ¿no? Ah, ya. ¿Ha gastado? No. Y, a ver, vamos a ver. Hemos perdido... De poner... Los gobernantes pueden ser despuestos como resultado de la exigencia de una facción. Vamos a ver. Yo no me lo puedo creer. Espérate. Entonces, ¿eso significa que mi mujer... Mi mujer está aquí... Y esto le pertenece, ¿vale? Punto. Vamos a por nuestra batalla. Vamos a por nuestra batalla. Alianza no válida. A ver. Ya no tiene una alianza porque... Ya no es gobernante. Cágate, lorito, tío. Ya estamos. Esto es un derecho, pero no es... Porque ahora quién está. Joder, su puta madre, tío. Ay, Dios mío. Poco a poco, poco a poco. Es que no podemos hacer nada, tío. Tarea cancelada. No se puede mejorar. Vale. Lo entendemos. Satisfecho. Sí, sí. Vamos a ver. 372. 325. En teoría deberíamos de ir ganando. La guerra de nuestro señor ya sí que de verdad que es que me importan. Madre mía. Mirad que es que yo esto lo flipo con todos los colorines posibles, ¿eh? Con todos los colorines posibles. Aparte, espérate, 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 espérate. Que estos... No, vale. Que nuestro señor está... Madre mía, tío. Qué follones, tío. Tu nieta... Tu nieta... Es tu nuevo... ¿Qué ha pasado? Espérate, 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 espérate. ¿Qué ha pasado? Pero... ¿Y mi mujer? ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Pues no... No ha salido tan mal. ¿Por qué? No me preguntes. ¿Cómo es posible que... ¿Mi hija? ¿Mi hija? ¿Vale? ¿Mi nieta heredable? ¿Vale? Vale, no, no, no está... No está nada mal. No está nada mal. Vale, 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 vale. No, no, no ha salido tan mal la jugada, ¿eh? Tampoco. No ha salido tan mal la jugada. Ha salido bastante potable. Porque, claro, es que se le ha quedado al final mi hija. Todo esto, ¿vale? Vale. Lo suyo sería ahora tener que ir... A por ellos. Heráldica. Ah, vale, perfecto. Vale, bien. Esto es nuestro, señores. Señoras y señores. Vamos a irnos a por su... Vamos a ir a por ellos. Posiblemente es a Chante. Alianza expirada. Otra alianza expirada. Porque este ha muerto. ¡Uh! Aquí deberíamos de ganar. Fácil, ¿no? Espérate. Qué coraje me está dando esta... Qué coraje me está dando esta... Vamos a ver. Somos 3.000. En 1.000. Con nosotros defendiéndolo. En teoría deberíamos de ganar. 20, 20, 20. Vamos, vamos. ¡No! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué puto cague me habéis dado, cabrones! Vale, vale, vale. Y nosotros vamos a tomar... Esta capital. ¿Y esto? ¿A quién se lo ha quedado al final? ¿Me lo vais a dar a mí o qué? ¿Me lo vais a dar? No creo, ¿verdad que no? A ver, persona comprometida puede casarse. Esto era por un tema de alianzas. ¿Este qué es? Este soy yo. Vale. Ah, vale, que ya ha conseguido la mayoría de edad. Bueno, vale, sí, venga, va. Era conmigo, era conmigo. Con quien se tenía que casar. Vale, vale, vale. Uf, tío, al final estamos consiguiendo... milagritos. Vamos a conseguir dinero. 86%. Epsilon. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Esto qué pasa? Pero bueno, 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 pero bueno. ¿Me vais a mí a joder también el chiringuito, no? A ver, ¿se está peleando conmigo? A ver, ¿se está peleando conmigo? Y ahora, sobre el derecho de... ¿Sobre qué derecho? De Raj Gunu. Atacando. Se está defendiendo de mí y está atacando. Ah, vale, sí, 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 vale, 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 vale. Vale, vale. Es así, es así. Pero a mí no me podéis quitar este territorio, tío. ¡Lo tenía yo! ¡Se lo tenía yo! Cabrones, tío. ¡Iros! Por ahí, hombre. Ahora vienen, ahora vienen, ahora vienen, ahora vienen. 400, pues nos van a atacar y nos van a fulminar. Joder, tío, así no avanzamos. Así no avanzamos. Se han dado por perdido una batalla, ahora a nosotros nos han afectado, tío. ¡Iros y cagar, tío! 400. Ahora vamos a tener nosotros que ir, coger, ir otra vez, pegarle otra paliza y volver a conquistar esta parte. De abajo, tío. Es increíble, tío, la mala suerte que estamos teniendo en esta partida. Que se va a convertir en una partida de una hora y media simplemente por no dejar una batalla así a medias. Increíble, macho. Increíble. Esta es nuestra hija. Bueno, nuestra hija al menos va a estar heredando un territorio, por lo menos. No me acuerdo que leer, ¿eh? Venga, vamos. Ahora pone que perdemos. Pero bueno, vamos a ver. Mejor comandante, mejor calidad. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir aquí. Porque yo creo que esta zona la vamos a... Ay, de verdad. Esta zona la vamos a conquistar yo creo que bastante más rápido. 168. ¿De lo que ellos van a tardar? ¿Alivio del dolor? Compasivo. Mira, que sea compasivo. Arrogante. No. Insensible. Venga, insensible. Venga, rápido. Estamos aquí, aquí. Esto yo creo que va a ser el punto y final, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Están consiguiendo lo muy rápido. ¿Cómo es posible que nosotros encima que tenemos aquí el don? El don de la marcialidad, tío. Nos están poniendo las cosas tan difíciles, tío. Venga. Vamos. Quieto parado. Quieto parado. Imponemos la exigencia. Que se termine y todo. Que se disuelvan todas las tropas. Y, por favor. Iros todos. Iros todos a tomar un poco... Un poco porculín, ¿vale? Tenemos alianzas. Y tenemos territorios. ¿Vale? Tenemos... No sé por qué al final... Pity, vale. Pity al final es nuestro también. Porque al final hemos declarado la guerra. Yo ya no sé. Yo ya ni me acordaba, tío. El caso es que al final estamos consiguiendo aquí... Un territorio, ¿vale? Entonces, lo siguiente... En volver a atacar, volver a conquistar y demás... Va a ser esto. Posiblemente. Y... Y listo, ¿eh? Aparte, este reino... Este reino al final se está quedando en las chustas. Posiblemente. A ver, ¿por qué están teniendo problemas? Porque tú... Es que tú con 94 poco vas a hacer, ¿no? Bueno, venga, va. Hija mía. A ver... A ver, a mi hija también le podría yo aquí... Exigir conversión. ¡Ojo! Hija, no me digas que te has convertido en la fe que no eres, ¿no, tío? Pero yo estaba buscando una alianza. Diferencia de rango, tu fe es diferente. Eso se puede... Eso se puede... Eso se puede... Esto se puede solucionar. Excelente. Paramos. Un segundo. Hacemos que nuestra hija... Negociemos una alianza. ¿Vale? Porque ella está en guerra. Y es una guerra muy tonta que podemos ganar... Con los soldados que tenemos, ¿vale? Sin tener que pedir ni ayuda ni nada. Y aparte, ella es que ella está atacando contra la tiranía. Por lo cual, esto es bueno, ¿no? Venga, vamos a ayudarla. A ti. Negociamos la alianza. Dice que aceptará. Paramos. Vale, paramos. Un segundo. Antes de que esto se vaya más de madre. Y... Ofrecer unirse a la guerra. Contra la tiranía. Y reclutamos los ejércitos. Para que... Mi hija no tenga ningún problema. Vamos a ir a por la capital directamente. Uniros, uniros aquí abajo, ¿eh? ¿Qué haces por ahí arriba? Están intentando atacarme a mí aquí abajo. ¿De verdad? 130. 400. Por favor. ¿Qué cosa más estúpida, tío? Y aparte, mi hija. ¿Qué polla hace, tío? No sé lo que está haciendo mi hija, tío. Aliados. A la capital. A entretenerse. Y chicos, venga. Vamos a dejarlo ahora ya así. Por aquí. Vamos a dejarlo. No sé lo que estará haciendo mi hija. No sé por qué se ha metido por aquí. ¿Vale? Ha buscado yo creo que a su aliado. Y ya está. Bueno, pues chicos, lo dejamos por aquí en esta batalla decisiva, ¿no? Intentando ayudar a nuestra hija que va a tener, sobre todo va a ser nuestra nieta que va a tener un buen control de bastante parte de, bueno, pues claro, de la isla. Y luego de, bueno, pues de esta, bueno, segunda isla se podría decir, ¿no? Por este medio trechillo, ¿vale? No es una isla. Pues chicos, hasta aquí y hasta la próxima. Hasta luego.